El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género y dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Coim para esta fecha se están desarrollando varias actividades entre las que se encuentra un taller de empoderamiento y formación que se impartió el viernes. Al taller asistieron profesionales de diferentes áreas como policía local, juristas, ampas y servicios sociales y abordaron la raíz de la violencia de género que proviene de las desigualdades, los conceptos básicos, la situación mundial de las mujeres, los tipos de violencia y la legislación. Es muy importante que cuando hacemos esta formación en violencia de género tenga la repercusión y asistan los profesionales a los que va dirigido y que tengamos esa repercusión que queríamos conseguir con este taller. Porque a veces en el día a día, cuando se habla de violencia de género, aún sigue siendo necesario profundizar en qué es la violencia de género en términos como es el feminismo, qué es el feminismo. Los recursos con los que podemos contar las medidas de prevención y las circunstancias a las que pueden encontrarse los adolescentes, la juventud de Coim, la juventud de la sociedad a nivel general. El taller fue impartido por integrantes de la Asociación Mujer Emancipada de Málaga y el mismo se desarrolló con la aportación de todos los asistentes y una conclusión firme, la educación en igualdad es fundamental para la prevención de la violencia de género. La educación es prevención, educación, formación, sensibilización, eso es la prevención y de la importancia que es. Y empezando desde las bases con la coeducación desde las casas y los colegios. Lo importante es la educación, pero la educación igualitaria, que se llama la coeducación, hay que tratar igual lo mismo a las niñas que a los niños, pedirle lo mismo a un niño que a una niña en las casas, en los colegios y potenciar cuáles van a ser sus capacidades.